Saludos, les habla el ingeniero Cristian Castillo y en este video vamos a ver un tutorial de Revi sobre cómo modelar elementos de la bañería confinada este tutorial lo vamos a dividir en tres partes la primera vamos a utilizar para modelar todo lo que es cimentación la segunda para modelar lo que son muros y columnas y la tercera para modelar todos los elementos de aligerado como pueden ser las vigas de amarre, las vigas chatas, las vigas en general la losa como tal, las viguetas y las boberillas, por qué no bien, entonces vamos a iniciar, voy a abrir este archivo este archivo tiene la preparación básica no es una plantilla muy completa ni nada por el estilo pero sí ya tiene precreado algunos elementos estos elementos son los siguientes son los muros de 13 centímetros esto podemos editarlo dependiendo de la categoría de muro que usemos en este caso de 13 centímetros el sobrecimiento también con la herramienta muro las columnas con la herramienta columna las losas con la herramienta suelos las vigas con la herramienta armazón de igual manera las viguetas también las estamos modelando con la herramienta armazón estructural o la herramienta viga y las bobedillas pues van a ser una familia cargable y vamos a hacer este tipo de bobedillas no es necesario que estos modelos lleven bobedillas definitivamente no porque la bobedilla se puede metrar por, valga la redundancia, metro lineal o metro cuadrado sí, no habría problema con eso por metro lineal por lo general son 2.5 ladrillos que ingresan o el tema de 2.5 viguetas bien, recuerden que este es un tutorial pues gratuito recuerden que siempre compartimos bastante información si ustedes quieren que tal vez tratemos un punto más a detalle pueden dejarlo en los comentarios este tutorial más que nada tiene como finalidad dar algunos tips cuando hacemos este tipo de modelos no tiene como finalidad en enseñar cómo hacer o cómo digamos modelar las familias o cómo digamos configurar las familias como tal eso ya lo damos por sentado que lo conocen que han llevado cursos al respecto lo que sí queremos darles es algunos tips o al menos algunas recomendaciones en función a lo poco que yo puedo haber aprendido o cómo nosotros hacemos nuestros modelos es más que nada eso para las estructuras de la bañería confinada también les comento que si ustedes quieren profundizar en estos conocimientos nosotros estamos aperturando un curso de Revit Estructuras bueno, realmente un programa de especialización de Revit Estructuras muy enfocado a lo que es la parte real va a ser un curso muy enfocado a ejemplos realistas a ejemplos de cómo modelar por ejemplo este programa de especialización lo vamos a dividir en un curso de Revit para albañilería confinada en un curso de Revit para edificios aporticados y en un curso de Revit para estructuras metálicas dentro de Revit para que podamos centrarnos netamente en hacer este tipo o en abordar estas tipologías estructurales de manera muy detallada bien, les invito a que se den una vuelta por el sitio web por el apartado de cursos y puedan revisar toda la información que tenemos al respecto bien, entonces sin más empecemos con este tutorial lo primero que tengo por lo general o lo primero que configuro por lo general son estos niveles el nivel 1, nivel 2, nivel de sobrecimiento nivel de cimiento y nivel de fondo de cimentación puede ser que haya un nivel de piso terminado y un nivel de terreno natural puede que ambos estén al mismo nivel puede que no eso ya va a variar de acuerdo a cada proyecto pero por lo general lo mínimo o los niveles mínimos o al menos los niveles mínimos que yo necesito tener en un proyecto para empezar a modelarlo pues son estos por aquí pues el nivel del cimiento o la altura del cimiento va a ser de 80 el sobrecimiento de 40 el nivel de piso terminado yo le he puesto nivel 1 para no complicarnos va a ser pues a 20 centímetros del cimiento y la profundidad total digamos de excavación podría ser de un metro tranquilamente de nivel 1 a nivel 2 va a haber un vano libre de 270 una luz libre de 270 de piso a techo o de piso a cielo raso no habría problema con ello pero como les digo esto más adelante vamos a ver que puede ir cambiando pero lo mínimo que necesitamos por lo general es esto para poder cuadrar bien todos los elementos y lo otro que necesitamos por lo general nosotros ya tenemos un modelo de CAD vamos a venir a insertar importar CAD aquí ya tengo mi archivo preparado y lo traigo a mi modelo de Revit no digo que esto esté bien no digo que esto esté mal o que sea lo mejor o lo peor prefiero no opinar al respecto pero lo que sí es una realidad por lo general este es el tipo de trabajo yo entiendo que lo ideal debería de ser hacerlo todo en Revit o al menos tener un bosquejo de CAD un bosquejo muy simple de distribución y luego ya empezar a levantarlo en Revit pero bueno es lo que hay es como se trabaja y las recomendaciones también van bastante a partir de esto lo primero que yo voy a traer aquí o lo primero que voy a modelar lógicamente son las rejillas con la herramienta PIGLINE modelo la rejilla 1 la rejilla 1' la rejilla 2 y la rejilla 3 creo que no le di clic correctamente la rejilla 3 bueno seguro aquí se me fue listo ahí está la rejilla 3 y de igual manera en el otro eje la rejilla A la rejilla D aquí debería haber una rejilla C bueno solamente voy a coger esto y copiarlo hasta aquí una rejilla C una rejilla D una rejilla E y de igual manera aquí debería haber una rejilla F seguramente al momento de exportar algunos elementos se han pasado por alto pero lo vamos a colocar aquí no lo puedo alinear simplemente hago una línea auxiliar por aquí para que lo lo coloque al centro una rejilla F y una rejilla G listo ya tendría las rejillas ahora bien que es lo siguiente que debería de modelar el cimiento el sobrecimiento los muros las columnas las vigas y miren por lo general yo modelo el sobrecimiento primero porque eso me va a permitir utilizar una u otra forma de modelar el cimiento como tal ok porque el cimiento lo podemos modelar con masas lo podemos modelar con componentes in situ lo podemos modelar con muros o lo podemos modelar incluso con la herramienta que es propia para cimientos que es esta de cimentación y en específico la que es muros de cimentación estructural incluso los cimientos por ahí podríamos modelarlo con la herramienta losa o inclusive modelarlos con la herramienta suelo realmente hay muchas opciones para modelar un cimiento y ya va a depender un poco como internamente trabajamos en la empresa o como internamente trabajan ustedes para y que categoría usan para modelar los cimientos la mas lógica es que utilicemos esta definitivamente que si pero a veces nos va a traer algunas complicaciones como vamos a ver mas adelante pero bueno entonces que es lo primero que yo modelo es los sobrecimientos porque los sobrecimientos a partir de ello yo voy a poder utilizar esta opción de picar los muros para que se creen los cimientos automáticamente o tal vez decidirme por otra dependiendo de lo que necesite yo no modelo las columnas primero porque porque si yo modelo primero las columnas este modelo ya esta digamos o este plano digamos ya esta probado y ya esta en construcción pero por lo general a nosotros lo que nos alcanzan es una especie de anteproyecto que vamos a ir modelando un poquito sería lo ideal entonces por lo general las columnas que colocan son de manera tentativa y suelen moverse un poco y por ahí entonces por eso no coloco las columnas desde un principio y además colocar las columnas van a ver que es bastante sencillo de igual manera los muros tampoco los coloco si todavía no coloco los muros porque voy a tener que hacer los cimientos y me voy a valer de los sobrecimientos para hacer esos esos cimientos como tal entonces los muros como tal no me van a servir bien bien entonces para que se me entiende un poco mejor vamos a ello voy a modelar este muro que tengo aquí he creado un muro para los sobrecimientos y lo voy a modelar desde el nivel de cimentación hasta el nivel de sobrecimiento lo modelo con la opción de pick line y aquí le voy a dar pick line a los muros o a que le voy a dar pick line a los ejes porque a los ejes yo realmente no voy a utilizar mucho el CAD solamente lo estoy utilizando como referencia para ver que hay detrás y para poder hacer un modelo un poquito más preciso a lo que me están dando pero el CAD como tal no lo voy a usar demasiado porque cuando nosotros creamos líneas en CAD por lo general se desfasan un poco no es que se desfasen un centímetro o dos se desfasan por ejemplo 0.01 centímetros y por eso es que a veces cuando traemos los modelos es más cuando los importamos a Reddit se desfasan un poco más y es por eso que nosotros luego vemos que nuestros modelos no empiezan a quedar muy bien que digamos y es más a veces nuestros modelos también no empiezan a estar del todo alineados y del todo unidos se ven un poco separados y es por esto a veces porque utilizamos las líneas de CAD y esas líneas de CAD no están del todo centradas y eso nos trae un montón de problemas más adelante entonces lo que yo voy a utilizar ya son los ejes si bien es cierto los ejes los he usado o los he creado en función a las líneas de CAD que existen pero ya estoy minimizando menos mi error porque digamos ya lo estoy haciendo no en función de las líneas de aquí sino en función ya de los ejes entonces si está un poco desalineado se va a mantener 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 a la alineación del eje y bastaría con alinear simplemente el eje para poder corregir el error bien entonces vamos a ello voy a modelar con cara del acabado exterior voy a empezar con este eje ya está bien pero aquí no se cambió aquí debería ser a nivel de sobrecimiento y ahora sí empiezo por los extremos empiezo por los extremos y luego para estos muros centrales eje del muro y lo hago por eje por ejemplo en este eje vertical solamente que hay muros y en este eje horizontal hay muros aquí ya sé que el muro solo es esta porción ya sé que el muro solo es esta porción pero yo voy a utilizar todo y más adelante vamos a entender por qué esta es una placa la voy a dejar para el final y solo eso serían los muros aquí sí obligatoriamente quiero o no voy a utilizar esta cara para alinear el muro como tal porque aquí este eje lo han alineado en función de esta columna no lo voy a mover ya lo voy a dejar así nada más si yo veo en 3D estoy obteniendo algo como esto lo que voy a hacer es simple voy a utilizar estas herramientas de modificar para poder editar esto sé que en un principio puede parecer un poco más trabajoso pero al final vamos a obtener sí definitivamente mejores resultados de igual manera para aquí y de igual manera para este lado igual manera para este lado bien lo que obtengo es algo como esto algo como esto como les digo yo sé que el muro por aquí no debería ir sobrecimiento en todo esto ni en todo esto pero vamos a ver por qué utilizamos esto una vez que tengo el sobrecimiento vamos a crear los cimientos vamos a crear los cimientos los cimientos los podemos crear de muchas maneras voy a venir a estructura voy a venir aquí a muro cimentación de muro y yo ya tengo creadas estas dos para los extremos y para el centro y le pico simplemente le pico le pico al sobrecimiento por eso empiezo con los sobrecimientos para poder hacer esto porque si empiezo con los muros no podría hacer esto definitivamente y luego utilizo mi tipo que es para el centro para los centrados ¿sí? y automáticamente ya tengo esto voy a venir aquí la vista de nivel de sobrecimiento y lo que obtengo es esto ya el sobrecimiento y el cimiento lo he obtenido muy rápido ¿sí? va a pasar algunas cosas aquí va a pasar algunas cosas a ver esto me puede traer algunas desventajas por ejemplo aquí seguramente en un principio pensaron que era muro que se debía de hacer con muro y está bien pero tal vez más adelante se dieron cuenta que aquí debería ir una placa por algo de motivos y yo esta herramienta de cimentación de muro yo no la puedo crear por sí sola tengo que tener sí o sí un muro o sea ni siquiera un digamos ni siquiera un una columna ni nada por el estilo sino un muro como tal debería de tener un muro creado y esta placa sí las placas las puedo modelar con muros no habría problemas pero lo ideal es que no lo ideal es que las placas las modelen con la herramienta columna ¿ok? o tal vez con un modelo genérico por ahí si es una columna un poco extraña pero por lo general no se modelan con muros por el tema de la nota clave y por el sí muchas cosas más el tipo de cómo se está cuantificando y demás ¿no? o sea cuando yo cuantifico esto por default en Reddit no me va a cuantificar como un único elemento sino como dos a menos que lo cree como grupo pero ese es ya ser demasiados artificios pero bien esta es la desventaja que yo necesito tener un muro para poder crear esto ya sí si bien es cierto esto se puede extender ojo no hay problema con ello a ver este y este tienen que ser del tipo central ok y esto se puede extender si no necesariamente tiene que llegar hasta donde llegue el muro esto yo lo puedo extender con eso no no tengo problema ¿sí? con eso no vamos a tener mucho problema para extenderlo ya sí ahí no estaría el problema el problema está en que luego yo quiero modelar aquí una una placa y yo no voy a necesitar los muros y si yo suprimo el muro automáticamente se suprime ese sobre sobrecimiento y esa sería una desventaja si por ahí tal vez no tengo placa si todo está correcto y solamente por aquí se corta el sobrecimiento un poco y por allá otro poco pues podría utilizar esa técnica me vendría muy bien definitivamente que sí alcearían las cosas muchísimo más rápido es más aquí creo que tampoco va sobrecimiento porque esta es una placa y esta es una placa en él y si voy a querer borrar mi sobrecimiento más adelante pues voy a tener bastantes problemas con ello ¿no? con la cimentación entonces ¿cuál es la solución? si bien es cierto esta solución sirve para algunos casos pero no para todos porque aquí hay muchas placas digamos así por el tema de rigidez lo otro que podría hacer es coger los sobrecimientos que ya he hecho como digamos como proyecciones copiarlos con esta opción copiar a portapapeles y pegarlos alineados con mi nivel de fondo de cimentación nivel de fondo de cimentación por ahí me di un mensaje no lo leí pero bueno y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar todos mis cimientos o mis sobrecimientos perdón que serían estos de aquí lógicamente me quiero quedar solamente con muros ok y los cambio de tipo así de simple ¿no? por aquí he creado un tipo que es tipo cimiento ¿sí? un tipo que me representan los cimientos y este va a ir lógicamente desde el nivel de cimentación perdón desde el nivel de fondo de cimentación hasta el nivel de cimentación sin ningún desfase y también se colocan los cimientos también se colocan los cimientos si yo vengo aquí veo que están modelados ¿ya? y si se dan cuenta no estoy utilizando del todo las líneas del CAD ya para evitar esos errores que ya les mencionaba solamente uso los ejes de los ejes creo los sobrecimientos y de los sobrecimientos creo los cimientos entonces todo está alineado enlazado y estoy alineándolos correctamente pero a su vez estoy evitando esos problemas de desfase ahora bien si con esto quiero crear por aquí tengo este detalle que les había mencionado basta con venir aquí a cimentación tiene que ir de nivel de fondo de cimentación hasta nivel de cimentación por eso les mencionaba que esos niveles sí o sí los debo de tener al menos y puedo modelar algo así ¿no? puedo modelar algo por aquí ¿qué pasó aquí? era el de acá si me equivoqué del tipo simplemente y de igual manera esto al final es un muro esto de todas maneras se puede enlazar correctamente se puede alinear correctamente para tener también metrados bastante exactos por aquí sería nivel de fondo de cimentación hasta el nivel de cimentación por ahí se mueve un poco y ya tendría todos mis cimientos correctos lógicamente tiene que haber una coherencia por ejemplo estos tienen que ser los principales ¿no? este también por aquí no está llegando hasta ahí está llegando solo hasta acá este está correcto está correcto porque tiene que estar cortado de esta manera pero este tal vez me interesa que llegue hasta aquí hasta el fondo de igual manera el de acá me interesa que llegue hasta el fondo son ya cosas que los podemos ir puliendo más adelante por ejemplo esto lo podríamos acortar mucho más para poder alargar este elemento y de igual manera esto lo alargamos finalmente hasta aquí para que haya una coherencia ¿no? para que este eje este eje y este eje al final me muestre una medida única de igual manera como les digo ya podríamos utilizar más un poquito más de técnica ¿no? cortar esto de aquí ¿no? todo eso ya para darle una precisión constructiva un poco mayor en este caso lo vamos a dejar hasta aquí creo que está bien la cimentación y la sobrecimentación ¿de qué otra manera pudimos haber creado esto? pues con la herramienta componente in situ componente modelar componente in situ la categoría que elijo era cimentaciones cimentación estructural estaría más que correcto y modelaba ¿no? y hubiera modelado la cimentación estructural en base a una extrusión o en base a cualquier o o un recorrido dependiendo ¿no? de igual manera hubiera utilizado los ejes simplemente ¿no? este eje este eje el de aquí el de aquí si mal no me estoy equivocando este este nada más y por ahí un desfase ¿no? y hubiéramos ido modelando recuerden no utilicen las líneas del cat traten de no hacerlos de no hacerlo traten de por ejemplo porque muy fácil hubiera sido picarle aquí picarle aquí ¿no? o tomar como referencia estas líneas y por ejemplo por aquí hacer el cuadrado ¿no? por aquí hacer el cuadrado y así con las siguientes o sea si hubiera podido hacer más fácil como les digo traten de no hacer eso porque al final se van a dar cuenta que esos metrados no van a ser muy exactos van a tener muchas dificultades no voy a terminar de modelar esto simplemente lo vamos a dejar así porque al final completo la extrusión y se va a colocar el elemento y pocas veces lo hago con esto ¿por qué? porque si te da el volumen final pero no te da la longitud y a veces o muchas veces lo que te van a pedir es del eje 1 perdón entre el eje A1 y entre el eje G1 o del eje A G en el eje 1 dependiendo como sea la nomenclatura de ustedes ¿cuál es la longitud del cimiento? ¿no? te van a pedir a la longitud es tal 1290 de igual manera para el otro eje 1290 de igual manera para este eje debería ser 1290 sabemos que no es 1290 porque aquí tenemos que hacer unos arreglos o dependiendo de cómo esté configurado bueno y ahí me va a dar el eje al final siempre me va a dar el mismo volumen en bruto entonces estaría bien de igual manera en este eje del A perdón el eje A del 1 al 3 la longitud de igual manera la longitud la longitud la longitud de cada uno de estos ejes y es por lo general lo que te piden en un metrado ¿no? es la justificación el tipo de justificación que te piden entonces por lo general se modela o bien con esta herramienta cimentación estructural de muro que te da pues buen resultado o bien con la herramienta muro simplemente si es que por ahí hay elementos de placas por ahí vemos que se nos complica mucho y hay elementos que no tienen un muro asociado pues utilizamos esta herramienta por ejemplo yo sé que aquí no debería ir sobre cimiento tampoco ¿sí? entonces lo borro y voy ya para ir terminando con el tema de cimentación vamos alineándolos correctamente ¿sí? aquí también lo alineo bien primero los ejes verticales ¿ok? por aquí hay algunos cortes que debería de hacer por ejemplo aquí porque aquí va una placa entonces yo sé que esto no tanto un corte sino esto tendría que estar totalmente así hasta acá a lo mucho ¿no? de igual manera aquí yo sé que aquí ni siquiera debería estar este sobre cimiento es más me voy a ir a una vista de nivel 1 porque no quiere ver el cimiento si no quiero ver solo el sobre cimiento y lo mismo aquí ni siquiera debería de estar a ver no sé si me estoy equivocando ah en efecto si no debería de estar pero al revés o sea esto solamente debería estar hasta aquí ¿ya? no me hago mucho problema si incluye no la columna eso ya después lo podemos recortar al menos quiero tener un poco más claro esto de igual manera aquí miren ojo aquí me imagino que esta es ya la parte para cerco ¿no? una parte para cerco entonces eso lo podría hacer incluso aparte ¿ya? entonces esto lo voy a cortar un poco lo voy a dejar solo hasta acá como les digo esto todavía no es lo final porque luego cuando coloque las columnas vamos allá a tener algo más preciso entonces no me preocupo mucho si repaso o no van a darse cuenta que ya más adelante esto es un poco irrelevante sigo con el siguiente eje veo que este eje solamente debería de estar hasta aquí no me preocupo mucho por las columnas de igual manera esto debería estar cortado verifico aquí creo que aquí si todo aunque creo que acá hay una muy buena porción que no debería de tener sobrecimiento recuerden trato de no alinearlo tal cual solamente lo estoy recortando nada más a un valor próximo ¿ok? no estoy tratando de alinearlo al rasco en la columna porque eso lo tengo que colocar manualmente entonces digamos esta sería la parte principal del mes sobrecimiento recuerden no gastar mucho esfuerzo en que calce exacto a esto ¿sí? porque va a pasar lo mismo luego se van a dar cuenta que eso lo tienen que mover nuevamente y por ahí y entonces van a perder realmente bastantes minutos valiosos entonces por lo general yo lo dejo así digamos ya está esta parte y cuando coloquemos las columnas y los muros ahí recién vamos a poder alinear mucho mejor el tema de los sobrecimientos y ya vamos a tener con que también bien antes de concluir este video vamos a terminar esta parte de aquí voy a hacerla de aquí porque mira si la bodeas muy aquí puede que automáticamente quiera pegarlo quiera unirlos quiera unir los muros entonces por eso lo que hago también es una pequeña recomendación por lo general trata de hacer eso con el muro de sobrecimiento voy a modelar desde acá no me hago problemas modelo desde aquí pero modelo cara acabada exterior nivel de cimentación hasta nivel de sobrecimiento y pues que incluya esta y que incluya esta bueno sería la parte del cerco que si seguramente debe llevar también sobrecimiento y recién ahora coloco las columnas porque coloco las columnas porque en función de estas columnas ya voy a hacer el alineamiento final de los sobrecimientos ok en función de esas columnas hago el alineamiento final de los sobrecimientos y en función de los sobrecimientos los copio y los pego y voy a crear los muros ya este es un poco el flujo de trabajo que utilizamos no significa que sea tal vez el mejor o digamos el único pero es en práctica y error práctica y error es el que nos está funcionando o la manera más rápida o en la que menos o en la que evitamos más errores ok es la forma que evitamos más errores de alineamiento errores al momento de unir errores al momento de metrar etc haciéndolo de esta manera créeme que los disminuimos bastante entonces como parte final voy a colocar las columnas y ya los dejo ahí las columnas también las voy a colocar de manera tentativa en rejillas pero antes de ello columnas o pilar me aseguro que sea el pilar rectangular simplemente de 13 por 30 voy a utilizar en esta ocasión el nivel me aseguro que sea de nivel 1 hasta nivel 2 perdón hasta nivel 2 y los coloco en rejillas en las rejillas listo bien acá hay dos columnas que se nos han ido con un clic y posteriormente procedería a ubicarlas correctamente pero esto ya lo vamos a hacer en el próximo video hasta aquí vamos a borrar simplemente las que si no no deberían de ir que son estas no tienen ninguna razón de ser estas se han colocado simplemente y ya posteriormente vamos a alinear correctamente todas las columnas para alinear ya los sobrecimientos y crear los muros bien entonces espero que hasta aquí el video les haya resultado interesante y sobre todo les haya resultado bastante productivo al momento de que ustedes modelen sus estructuras del bañilería conmigo será hasta la próxima y recuerden que pueden entrar a nuestro sitio web y poder adquirir nuestros cursos para que puedan perfeccionar sus técnicas para que puedan explorar a manera más detallada lo que es no solamente Revit sino también Dynamo Dynamo para Revit Dynamo para Civil 3D bien entonces nos vemos en una próxima